El panadero con el pan No va a haber portal en esta partida Un poquito F, no me gusta que no haya portales Pero bueno, iniciamos con Kobuku Que pues mira, nos da dos de oro y dos componentes Así que bueno, se compensa un poquito Que no haya portal, ¿no? O sea, puede ser Perfectamente el portal de que dos ¿Cómo se llama? Dos yunke de componente Y así, pero nada gente, espero que estén todos muy bien Ahí en casita o en el trabajo o donde me estés viendo En la universidad Puede ser, en la escuela Ok, iniciamos con Yana, doble guante, AP Pintas y a daño mágico De primera hasta Salida de partida, tengo varias compos en mente Gente, voy a ver si puedo forzar un par Literalmente forzar Tengo acá la composición, está hecha Vamos con pareja de Kobukos Por mientras que tenemos esto y nos quedamos Todo esto de por acá, amigos La composición del día de hoy Les va a estar apareciendo en pantalla Por si la quieren replicar, ya saben Tómenle un screenshot y pues bueno Inténtenla, ya saben que si la intentas Si la intentas y te sale bien, compárteme En Instagram o en Twitter y yo te estaré por ir respondiendo Perdón, perdón por eso Ok, a ver, dale, dame algo Que se yo Ok, pareja de Aris Pareja de Garen por ahora Yax puede ser útil Esto es un poquito más malo Tenemos arco para hacer una quinzo Ok, pues mira Me voy a quedar de momento todo esto Amigos, vamos con esta mesa Y por qué no aprovechar esta etapa de Minions Para desearles a todos ustedes un buen provecho Si están comiendo, desayunando o cenando Mientras ven el video Muchísimas gracias por apoyar este contenido En la hora sagrada de la comida Ok, a ver, primer momento Nos dan una cresta de predestinados La verdad es que no Sector de intercambio Lo que no te mata Para hacer objetos y un poquito de economía Y este que mata tres componentes A ver Es que yo podría ir por esto Y ir a racha de victoria Pero el tema es que mi mesa Está bastante mala Como para hacer racha de victoria Ese es el único temita Y a ver La verdad que los demás Creo que sí me pueden ganar Terapia de choque Amigos, nos hacemos un campeón Pikachu A ver, voy a intentar algo, gente Voy a intentar algo travieso A ver si me sale Vamos a meter Uy, entonces la cresta de predestinados Bueno, no, claro Pero entonces el aumento A ver, me va a quedar simplemente todo esto Gente, vamos a probar un campeón Pikachu ¿Por qué no? Vamos a jugar full daga de static En un campeón A ver si podemos llegar a hacerlo funcionar A ver, ¿esto qué hace? Nos da la daga de static Y dice que los efectos de la cadena de rayos De la propia daga de static Infligen 40 De 40 a 125% más de daño Según la etapa de la partida Ok, va incrementando conforme la partida avanza Entonces, básicamente va a ser un campeón Que va a pegar muy fuerte Este, con la descarga La daga de static Y si le ponemos 3 Pues se le conocería como Pikachu Ok, este es un término que se usa Desde hace muchísimo tiempo Para TFT Cualquier campeón Karma con 3 dagas de static Se le suele llamar Pikachu Así que nada Vamos a ver si podemos hacer algo así Debería haber hecho doble guante acá Lo bueno que ganamos Pero no estaría mal Llegármelo a armar Ahora, ¿qué campeón hacemos Pikachu, güey? Ari, la verdad que puede funcionar Bastante bien, eh O sea, fuera bromas Un Ari 3 Con Yasuo 3 Es Kindred Y estas cosas Puede llegar a ser bastante Bastante interesante De ver Vamos a vender por acá Para hacer un poquito de economía, gente Me voy a vender todas estas fichas Me voy a quedar el NAR Por si me van a la Kindred A tener para meter Este, ¿cómo se llaman estos? Dreades Ok Vamos con doble guante Yasuo Para aprovechar que está el 2 Y tratar de no perder muchas rondas Voy a meter Rexai mejor Por el tema de que aturde A ver que me toca por acá Nivel 3 Tiene por ahí Kha'Zix Niko Ok, va a jugar en entornos celestiales Así que bueno Por ahora está bastante débil Buen daño por ahí del Ari A ver, en verdad está bien jugar predestinados ¿No? Porque en la compra llevaría yo Ari 3 Yasuo 3 Kindred 3 Si es posible Y luego meto Syndra Entonces todos esos campeones Hacen daño mágico Aprovecharán la reducción De resistencias mágicas De la daga de Static Así que puede ser bastante Bastante interesante verlo Pues nada, gente Vamos a intentarlo Y a ver que sale Con esto podemos hacer Te iba a decir Chispiónica Pero no Porque pues ya tenemos reducción Hacer quizás este Un salepistola O algo para algún otro campeón Tenemos Tamkench Que era una de mis ideas Para jugar en el día de hoy Vamos de momento con el NAR Vendemos por acá Y esperemos ganar Para hacer los 20 de oro Y mira Nadie va a jugar esto Así que buenísimo Ok Va a full cegadores A ver si no se busca La Kindred 3 Y me joda un poquito A mí subirla al 3 Amigos Por cierto Peñe Disclaimer Aprovechar esto Gente No intentes esto en casa Ok Esto de hacer una ficha Con triple daga de Static Suele ser una jugada Que muy pocas veces Sale bien Ok Suele ser divertido Entretenido de ver Podemos llegar a topear Pero no quiere decir Que es una compo meta O algo súper recomendable De hacer Si lo vas a hacer Hazlo con cuidado Y bajo tu responsabilidad Para nada Te estoy diciendo Que esto está roto Y tienes que irlo a forzar En Ranked Por favor No lo hagas Por favor Y si lo haces No me tires culpas Mira acá hay arco Voy a agarrar el arco Si me lo dejan Para ya tener El último arco faltante Solamente me haría falta Una lágrima más Estaba buena la Kindred La verdad Por el tema De meter predestinados Pero vamos así Sabes que también Se me estaba ocurriendo Que podríamos haber intentado Digo ya vamos a ir Por esta Por esta ¿Cómo se llama? Por esta Por este camino de composición Que como te digo No sé si ya Para este punto Habré subido YouTube Este O sea cuando suba este video Ya estará en YouTube Arriba el video De predestinados La nueva forma de jugarlos Pero creo que estaría Bastante bien O sea predestinados Madriades Casi todos los campeones Harían daño mágico Entonces aprovecharemos Muy bien En el tema de Tanta daga static Pero otra composición Que pudo haber funcionado Es la de Río de Llaneira ¿Se acuerdan de esa composición? O las chicas superpoderosas Que también es otra variante ¿Dónde llamamos? Soraka Yana Zaira Todos estos campeones Que pegan daño mágico Creo que también Podrían llegar a aprovechar Este tipo de armados A ver que tal Este es algo fuerte Nivel 4 Línea frontal 2 estrellas Muy malos objetos Para mi Yasuo esta vez No tengo predestinados Y encima el rival Tiene orbes de curación Por lo cual Puede llegar a ser Un poquito costoso Bajarnos a su línea frontal De hecho es que directamente Nos está costando bastante trabajo Se va a curar el Garen Acá en teoría No se cura justamente Riven Lo cual es muy bueno para mi Porque a ver Pierdo la ronda Pero si te diste cuenta Maté a algunas unidades Estuve cerca de matar a estos Con la descarga De la daga static Una pena Porque no puedo hacer 30 de oro Pero bueno Y this what it is ¿No? Sigamos gente Vamos a quedarnos Por cierto No lo he mencionado Vamos a quedarnos En aquí nivel 4 Para buscar a Rillasu 3 ¿Ok? Entonces ¿Cómo se llama? Y todo lo que podemos subir Al 3 en verdad Todo lo que podamos subir Al 3 lo subiremos De coste bajito Aprovechando que acá Nos va a salir Este Nard Yasuo Ari Siendo nivel bajo Vamos a aprovechar E intentar sacar Todo lo que podamos Al 3 Ok a ver que tal Acá Kobuko 2 Por ahí También tiene Tejistorias Doble objeto De velocidad Ataque Para esa Sivir Amigo La Sivir Con Ginzo Y velocidad Ataque Un juego temprano Como me da lata Amigo Que fincha más Este toca pelotas Pega muy muy fuerte A ver acá Si al menos podemos Llegar a matar El Kobuko La verdad que mi mesa Está bastante débil No mato al Kobuko Amigo No me jodas Que mala suerte La verdad Pero bueno A ver dentro De lo que cabe Es verdad que no me han salido Muchas Aris Eso es un poquito lamentable Pero tenemos 4 y 3 Yasu Y objetos No estamos tan mal O sea A la que me empiezo A tener un poquito De suerte en las tiendas Vamos a mejorar Bastante la partida Además tengo 90 de vida Gané 3 y perdí 2 Así que hice 2 rachas Una victoria y una derrota Por el momento La verdad que Bastante cómodo Mira nice Vamos a meter así Y vamos a enlazar De momento Mira voy a enlazar Kindred con Ari Ok se suele enlazar Yasu con Ari Pero vamos a ponerla Con Kindred Para darle más velocidad A ataque Al Ari Y que aproveche Más esa daga static Ok objetos De momento un poquito Mela verdad El arco Sigue siendo para lágrima Tenemos objetos Para línea frontal Podemos hacer una armadura Petra para el Thresh Cuando lo tengamos Porque puse doble guante En Yasu O sea lo normal Sería intimizar a Yasu Tanque Pero bueno Como ya le pusimos El doble guante Buscaremos a Thresh Para ítems tanques Tenemos Kindred Por acá Vamos a vender Estas fichas Un rolito travieso Quizás Afelios No es que no quiero Afelios en la compo Nunca Acá podría aprovechar El 55% de costes Uno gente Para bajar la economía Y buscarlas de coste 1 Las Aries y los Yasus Pero sinceramente Me faltan tantos Uy Thresh al 2 What the fuck Que prefiero no perder Mucha economía Bueno ya vimos Alguien que posiblemente Vaya a jugarse los Los presinados Así que ahí tenemos Un poquito de problemas Uy Necesito un Thresh Porque si no No voy a poder Intimizar estos objetos Voy a poner el arco Una vez aquí Porque si o si Voy a armar La tercera área de Static A ver que tal acá Este breve va a buscar Nari y Kindred al 3 Así que bueno Parece ser que mi Kindred Se va a tener que quedar Dos estrellas toda la partida No parece que podemos llegar No parece que podemos llegar A sacarle al 3 Porque hay muchos jugándola A ver Yasuo Un último escudo Ari que sigue Autotracando muy muy rápido Matamos al Naur Otro salito más de Kindred Y ganamos de vuelta Rompemos esa racha de derrota A ver si podemos ganar La siguiente Y volver a hacer Esta otra racha Es importante eso gente Que intentes perder O ganar De 2 en 2 Mínimo Ok Porque así Ya generamos Un oro adicional Esto es bastante útil Uy Loto adornado No estaría mal Para que esto pegue durísimo Velocidad cegadora No Objetos de AP Está increíble también Pero Tampoco es como Que los necesite tanto Esto no está mal Pero ahorita mismo Nadie lo saca a provecho Enlace cibernético No Vamos por el loto adornado Para pegar crítico Con las habilidades Kogmau Ari Reksaidoss Amigo La de Kogmau Que me están saliendo Otra Reksaid Mira este también Está usando Kindred Por ejemplo Amigos Decidí armar La armadura Petra En Reksaid La posicioné solita Al frente Recuerden que este objeto Mientras más fichas Te golpeen Más resistencias ganas Por eso es que Dejo la Reksaid sola Al frente Para que gane Muchas resistencias Además que Reksaid Me parece increíble Ya viste ahí Como funciona Como la dejas solita Al frente Primero aprovecha La armadura Petra Super bien Gana muchas resistencias Y luego encima Como le están pegando Entre todos Pues Reksaid Alcanza a turdir A muchos enemigos En juego temprano Reksaid es increíblemente Buena ficha Para la armadura Petra Se me hace Bastante fuerte Por eso decidí armarla De una vez Sé que me va a garantizar Que al menos En etapa 3 Me pueda tanquear Un poquito Pero bueno gente Se vino en el encuentro más A ver que es lo que ofrecen Estaría bueno Algo de objetos Para así o sí Asegurar esta tercera Daga de Static No sé que tan fácil Hace que me dejen lágrimas Luego en carruseles El beso de Ari Te otorga vida Bueno La verdad que un poquito mediocre Volvemos a 100 de vida Ojo Ari Sale Ari 3 Si yo voy a sacar Ari 3 Y no me sale Yasuo Sube nivel Sin importar nada Porque hasta ahorita Yasuo casi no está saliendo A ver que trae este Tiene por allá Felios Thresh Uy Va a buscar a Felios Con Thresh A 3 estrellas Amigo Con ese aumento Que le da al 2x1 Uy Encima tiene doble garra Dragón en Thresh Va a hacer muchísimo Muchísimo trabajo Bajárselo Por más de que tenga Reducción de resistencias Mágicas Pues bueno Tiene tanta Que va a costar Bajársela Igualmente le hacemos Un poquito de counter Date cuenta como el Ari Ya está matando Lía trasera Con la pura pasiva De la daga de estática Amigo Que locura Con la pura pasiva Alcanzó a matar Lía trasera Sin siquiera matar Al Thresh Que buen combo Pues bueno Mira Ya me he quitado La lágrima Es lo que te decía Hay una Sindra ahí Le voy a agarrar Si me la Este Claro ¿Qué agarro ¿Qué agarro yo? Supongo que resistencia Mágica 4 de oro ¿No? Por agarrar algo útil A ver Estoy pensando Si la Ginzo Aquí puede ser útil Digo Ya tenemos Dos dagas de static Es que si me gustaría Hacer la triple La verdad Hacer la full Pikachu Pero creo que Ginzo Más dos dagas de static Puede llegar a funcionar Súper bien Vamos a vender esto Sigamos roleando pues Nos quedamos El Yasuo Ari Lo dicho Si me sale Ari 3 Subo el level Kindred 2 Uy amigo Voy a bajar un poquito De oro A ver si me acerco Un poquito Ok mira Aquí me quedo Bajamos hasta 40 Sirve que sacamos La La Kindred Y Nara al 2 La mesa se hace un poquito Más fuerte Y así trato de mantener Racha de victoria No está mal de pronto Hacer esto Que hice yo Lo normal es quedarte Por encima de 50 de oro Pero a veces Cuando veas la posibilidad De mantener racha de victoria Puedes rolear un poquito Más de oro Así como yo Para intentar sacar Un par de fichas al 2 Y mantener esa racha Igual me toca Alguien muy muy fuerte Nivel 6 Vamos a ver si podemos Llegar a ganarle Ultima el Nara ahí Se muere muy pronto La Rekzai también Está prácticamente muerta Seguimos golpeando Yasuo también Que muere por ahí Y bueno Me pasó la típica Da igual que role Igual pierdo la La ronda Porque me tocó Alguien que no roleó Que es nivel 6 Pero tiene toda la mesa El 2 La suerte De que te salgan Las fichas al 2 Sin rolear Es lo que toca Y encima tiene Aumentazos muy fuertes Que lo Que lo ayudan mucho ahorita Dale Dame a Ari Por favor Un Ari Bueno Ahorita seguiremos Roleando gente Después de Lobos Buscaremos ya Ahora si sacar esa Ari Y si sale Yasuo sale Si no Subimos de nivel Porque este tipo de acá Me está jodiendo un poquito Las fichas Mira A ver que trae este Kindred Tiene por allá Atrox Kobuko Ok A ver este es más ganable ¿No? Este es más ganable No sé que tanto Pero es más ganable La verdad Ahí volti de Ari Buen daño De momento Yasuo Sigue aguantando Dale Ari Por favor Bien Seguimos Por favor Vamos Ulti más Excelente Bien gente Ganamos Volvemos a romper la racha Ah de hecho No estaba bien perder Bueno da igual Ganamos Es lo que importa Este A ver Tercera daga Estatic Objetos de AP Sindra Y la compo Tira para adelante No sin más No debería fallar Uy los amumos Ari 3 gente Tenemos Ari 3 estrellas Vamos a subirla sin más Y te digo Si me sale ahorita Un par de asudos Sigo roleando Si no Me subo a nivel 8 ya Que ocupamos Este Las fichas de costes altos Uy Pensé que no me iban a dar La daga estática amigo Me la dieron justo al final Esa lagrimita Bueno gente Comencemos a subir de nivel Vamos a seguir Comprendiendo experiencia Vamos a meter Mira que se yo Otro ya subo más Vamos a vender Estas fichas Yo quiero subir a nivel 8 Para buscar esa sindra Vamos a armar entonces 3 dagas Estatic Perdón por acá Podemos poner objetos De AP Si no aquí En kindred Sería gorro O hacer morelo Para el corta cura Es que si me gusta El corta curación Le voy a poner morelo A kindred acá De mientras Para tener esa corta curación También En el tablero Uy estoy muy de atrás De nivel Tengo que empezar A subir de nivel ahorita Ok justamente Este está bastante débil Se está yendo a nivel 8 Así que bueno Hay que aprovechar Larry revienta La primera ficha De una sola definitiva Muere por ahí Kha'Zix Otra ultima Mil de daño Gracias a que tenemos Loto adornado prismático Mira la línea trasera Como se está muriendo Con esas descargas De las lagas static Dale Ari Vamos Nice Excelente Bien 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 Siete mil de daño Vamos por el último aumento A ver que nos terminan De dar Esto será Yo creo que usa La pistola O antes No no Gorro de rabadón Para Sindra O hasta un báculo Y esto defensivo Custodios Orbes de curación Los mejores de su camada A ver Custodios Si no es Objetos de Pandora A ver Pues para rolear Estos objetos malos Es que a ver Esto sería un verdugo Esto un gorro O sea no están tan mal Esto es un yelmo adaptable La verdad que los objetos No son malos Iré por esto gente Porque quiero Orn Sindra Si me la Si me lo llegan a dar Ya la hice Bueno Pues vamos con dos galios Ni modo gente Es lo que toca Vamos a vender esto Subimos de nivel Metemos acá Thresh Y vamos a nivel 8 gente A ver Por lo menos Medio economía Para Para tratar de subir de nivel Y mantenerme un poquito más fuerte Es lo que toca Este aumento Ya saben lo que están Al elegir Son 3 campeones De coste 4 Y el que elija Perdón Me dan dos copias De ese Estaba esperando Que me dieran el oro En la sindra Para ahorrarme un poquito Ese roldown A nivel 8 Muy bien A ver que tal acá Celestiales Por ahora Con Lilia Ok Buen ulti de la Ari Dejamos prácticamente Muerto a Lorne Da un objeto A la Lilia Que da igual Porque está prácticamente Muerta A la Nico Perdón Dale Oye Cuidado eh La Ari Pikachu Ni tan mal eh Hace daño Aunque es un poco fake Siento que también es porque Tenemos loto Adornado Prismático Siento que también por eso Pega muy fuerte No sé yo Habría que Habrá que ver más tarde Cuando los demás saquen sus Compos ya completas Ok de momento Las tiendas malísimas Yo subiré a nivel 8 En teoría Después de Carrusel Ok A ver amigos Decidí posicionar Todo al final Hasta adelante Porque la verdad Que la Rek'Sai Esa Ya no aguanta tanto Amigos Es una coste Uno Quieras o no Ya no va a tanquear Tantísimo Ahí solita Este tiene 3 Shalt 2 Afelios 2 También ya tiene Cinder con objetos Encima de Sudir Necesitamos aguantar Amigos Que mi línea frontal Es muy mediocre Para este punto De la partida Si Hay que subir al 8 Amigos Nos urge subir A nivel 8 O sea Mi línea frontal Es terriblemente Mala para este punto Ocupamos Si yo subí Subí a nivel 8 No tenemos Ya subo 3 Nunca nos salió Y el 3 Ese tipo Tiene muchísimos Así que Que me salga Mi 3 El 3 Se va a complicar Demasiadísimo Pero muchísimo Ok Una lágrima Para ser yermo adaptable O un espadón Para ser verdugo El espadón Dudo que me llegue Entonces Sería la lágrima De ser posible Hay dos acá El AP Inclusive Ale madre No entiendo Por qué hay tanta gente Buscando objetos De AP Amigo Cuando el AP Es de los Menos Es de los daños Menos fuertes Del meta Sobre todo Más daño físico Vamos a hacer yermo adaptable Ahorita Voy a arreglar primero Por Sindra Y después Metemos De hecho Me sobra este Yasuo Necesitamos conseguir Orn Y Azir Bueno Azir Puede esperar Porque tengo Rex ahí Si Vamos a subir ya Sin más Sindra Mira la primera Nice Vamos a armar yermo adaptable Thresh Necesito sacar Thresh al 3 Antes de que ese wey Lo saque al 3 Al 2 Perdón Mira nice Perfecto Porque es que Sabes que Ah de hecho Voy a reiniciar una vez esto Vamos a poner los objetos En él Es que si no Después si me va a complicar Muchísimo Que me salga Que me salga al 2 Porque ese tipo Tiene demasiados Ok gente Vamos 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 Estamos súper bien La verdad Ese doble guante Yasuo Pasaré a otra ficha Luego A ver que tal acá Tiene muchísimas fichas Este brother Tiene 8 de hecho Porque tiene nuevos reclutas Nivel 7 Vamos a ver si ahora Con la Sindra La Ari puede hacer Un poquito más de daño Acá cometió un error De hecho ahorita te comento Vamos a ver como termina La teamfight Yasuo Va a salir a trasera Reventamos a los Briades Están al 2 Normal Este tipo está con testeo Con otra persona Así que ahí tenemos Un poquito de suerte Le ganamos Acá cometió un error Gente Y es que como ya tengo Sindra Lo correcto es Enlazar Ari más Sindra Ok Para que ganen O sea AP Y 11% más de daño Sabes Para que compartan Estos dos rasgos Y deleteen Todo lo que toquen Dos jungles de componente Uh me re sirve Gracias Me sirve Me sirve Me sirve Uy Quiero un espadón Para hacer un verdugo El gigante Y bajarme esas cosas Que están al 3 Y de último Quizás un yelmo Perdón Un báculo El arcángel Para que escale el daño Necesito un Aphelios O cualquier mierda O un Orn También No salió Aphelios Ocupaba Mi quinto Prestina Ah ya tengo 5 Que tonto soy Pues muy bien Amigos A ver que tal Acá Segadores Muy normalitos Ojo Malphite Carry Ah pero no es duelista Amigo Así no sirve Bien Ari de Aga Static Amigo Que buena Ari Pikachu Nah La área de Pikachu La área de Pikachu La verdad que si hace bastante daño Pero bueno Ahora ya con Syndra Se compensa más Ahora con Syndra Ya no se nota tan Tan pochita La verdad A ver Al final de cuentas Es la típica Compu de predestinados Condrea de que se está jugando ahora Pero Pues bueno Con triple de Aga Static Ocupamos acá el Orn Orn o Azir Cualquiera de los dos Orn o Azir O las Syndras Cualquiera de esas mierdas Es que ve Ve mis tiendas Son pura costeosa Nivel 8 amigo Que mierda Ok Mira Orn Oh Así me gusta Así sí Así sí me gusta Ok Syndra ya no quiere salir Eso sí Vamos a quitar entonces esto Metemos ahí Titán De hecho acá metemos 4 Driades Los Yasus Me los voy a quedar Porque en un ratito Y esto sería Uff No me dieron Para hacer algo defensivo Pues Supongo que le hago Qué sé yo Guante deslumbrante Aquí a la A la Kindred ¿No? Para hacer un poquito Más de daño A ver Algo que puedo hacer Resistir a esos objetos El doble guante de Yasuo O ponerlo en Orn quizás Ok Bien Reventamos Facilito Easy peasy Bien Perfecto Me quedo esto para negar El tipo que estaba jugándose También Thresh ¿Dónde está? No ya lo tiene al 3 Olvídalo Mierda Coño Venga amigos Este tipo nos va a costar Mucho trabajo Tiene Perdón Tiene Thresh a 3 estrellas También tiene Syndra 2 A nivel 7 Yo nada más tengo 2 a nivel 8 A mí no me han salido Cómo se nota Cómo se nota la suerte Del juego A ver si el verdugo El gigante Nos ayuda un poquito A bajarnos al Thresh Es que esa doble Esa doble Garra Dragón Nos va a joder demasiado Amigo Nos joden muchísimo Esa doble Garra Dragón Ahí finalmente cae Dependemos de que aguante Ese Thresh Uy mi Thresh amigo Lo que tanqueo No Me voy a quedar a nada Es que Syndra 2 Ocupo Syndra 2 Para ganarle Con Syndra 2 Le ganaba siempre Pero es que este juego Este juego es terrible A veces Él saca Syndra 2 Al 7 Y yo no le puedo Sacarle al 2 Al 8 La típica Muy bien A ver que traes tú Celestiales con Cain Ok normal Y de este tipo Le podemos llegar a ganar Le podemos llegar a ganar Encima mi Syndra Está posicionada Bastante lejos Del Cain Que es la ficha Más peligrosa de él Acá Eso sí Mi línea frontal No aguanta nada Amigo Fila de la noche Activado Ulti de Ari Un ulti más Ulti de Syndra A ver si llega a matar No la doble curación Es muy efectiva Matamos gran parte Del tablero Pero es que la doble curación De Cain No fue suficiente Amigo Necesitamos la Syndra Al 2 Coño Syndra 2 Para poder topear bien Loco Estamos tardando demasiado En sacar una Syndra 2 Y encima tampoco Tengo a Sir No tengo Z O sea Me faltan muchas fichas Me faltan muchas fichas Para que esto termine de funcionar Uy acá está la Sir Perfecto Es a Sir ¿No? Creo que sí No Y encima le dan Espátula celestial A este tipo Amigo Que juego más Falso Ok A ver Metemos esto así Ahora Ocupamos Syndra 2 A ver También ocupamos Es necesitar Kindred Para pasar los objetos A la Sir También te vamos a dejar Esto así Un poquito De esta manera Eh ¿Por qué tienen El enlace Estos dos? What the fuck Amigo No me había dado cuenta Oh my god El enlace estaba Entre Thresh Y Kindred Posiblemente Las últimas dos Teamfights Pudieron haber sido Diferentes Si ponemos El enlace Entre Syndra Y Ari No me había dado cuenta Ah la mierda Bardo 3 Tamkench 3 Toda la compu Al 2 Ya Ok El Nauti me jode Con la definitiva La Syndra haciendo muchísimo daño Vamos a ver Ari necesitamos que Rebusca resistencias mágicas Muy bien Matamos al Galios Mítico Se muere por ahí Mi Syndra Ya con el Bardo No me va a costar trabajo Ocupo Syndra 2 Madre de Dios Ocupo Syndra 2 Ves que tampoco estamos muy lejos de ganar Ve la vida con la que se quedan Necesito Syndra 2 amigo Asir Ay no Este juego Como lo detesto Voy a quitar objetos Y aquí en este ya subo Nah amigo Que falso Venga vamos Una vez más Uy este tipo Como tiene tanta vida Su compu está muy Muy normal O sea es una compu buena Pero Tampoco es la gran cosa Uy Lari lo que pega Uy Lari Ahí vamos Reduce resistencias mágicas Nos caminan No importa Amigo es que Uy No 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 Pegamos muy fuerte Pegamos muy muy duro Pegamos pero durísimo 7500 Me sorprende que Ari siga siendo la ficha Que más daño hace Teniendo 3 dadas estáticas A este punto de la partida Partida perdón Top 4 Ay Dios mío Es que ve mis tiendas Amigo No me salen Coste 4 Venga dame un set Ya de perdida amigo Si no me quieres dar la cindra Dame un set Uy me salté la Kindred Para resetear No a mi me parece Wow Es que Wow Ah voy a resetear Nar supongo Es que También perder Línea frontal Al 2 Es lo que tengo que hacer Amigo Es lo que un hombre Tiene que hacer Juramento el protector Para que esta aguante más Ok creo que este Creo que este es el posicionamiento Bueno eh Creo que este es el posicionamiento Bueno vamos a ver que tal Tiene Aphelios 3 Thresh al 3 Toda la mesa al 2 Tiene Ashe Tiene un Udyr por ahí Tiene muy buenos objetos Vamos a ver que tanto nos cuesta Bajarnos ese Thresh El Udyr por ahí Que ayuda a tanquear bastante Al enemigo porque revive Le empezamos a fucusear el Thresh Lo estamos matando muy muy rápido Se pone un último escudo Sindra por ahí que destroza Ahora si Matamos al Udyr Vamos a empezar a ultear Lina trasera Kindred que aporta algo de daño También Sindra Ulti de Ari por ahí Alcanza a matar a Sindra Pero la Sindra enemiga También alcanza a ultear Y perdemos amigo Nah ya lo veo muy complicado Lo veo muy muy complicado O sea Desde el momento En que alguien te saca Sindra 2 a nivel 7 Y tú no puedes sacarla al 8 Te cuesta tanto trabajo Hasta etapa 6 Ya la partida Se complica muchísimo Vamos a intentarlo de vuelta Vamos a intentarlo una vez más Una vez más Vamos a intentarlo Necesito que mi Sindra Le pegue tarde Este bardo Entonces Vamos a hacer esto Algo así Mira Quizás algo así De manera Que ¿Cómo se llama? Que bardo La última ficha que golpea Es a Sindra Y este Y Ari Perdón Vamos a ver acá En si empezamos Fuguseando el Tampkins Vamos a ver Que tan rápido Podemos llegar a matarlo Con ese Verdúl gigante La ulti del Nautilus Que ultea justamente a mi Ari Seguimos pegando Reduciendo resistencias mágicas Matamos finalmente el Tampkins Abasamos línea trasera Empezamos a pegar muy fuerte Mi línea frontal que muere Ulti de Sindra bugueada Ulti de Sindra bugueada Yo no puedo más amigo No puedo más No puedo más Es que no puedo ganar No puedo ganar amigo No puedo más Con este juego No puedo más amigo No puedo más Con este juego Es increíble Es increíble amigo Como me están robando Wow O sea Me parece asombroso Eh Venga va Confiamos en el Azir En cada cositas de Azir Vamos contra este Ok A este si le puedo ganar de vuelta Vamos a ponernos más para acá Contra él De manera que mi Azir Focuse No quiero que Azir le pegue a No quiero que Azir Golpee a Ludir Quiero que golpee Fiches que no tanqueen En su daño de la definitiva Tiene por ahí Ya tiene Irelia 2 Tiene KL 3 Mejoras azules O sea Mejoras de ella misma Matamos rápidamente al Wukong Muy buen daño por ahí de la Sindra Definitiva de Zetka Aporta un poquito de daño En área de línea trasera Seguimos golpeando Threshka aguanta Se va a poner un escudito más Tiene cota de espinas Justamente por el Orn Le seguimos ganando A este tipo le reventamos la boca Y mi Ari sigue siendo La que más daño hace Venga por favor Azir en carrusel Azir en carrusel amigo Por favor No 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 Ok No No hay Azir Componente defensivo Pues la garra dragón Es lo que más me funciona La verdad O sea Me jode Porque Orn Ya no le va a dar objetos A esto Pero es que necesito La garra dragón Para Para este Para este no tanto En verdad Igual no había nada Más defensivo Pues me voy a quedar Posicionado así gente Que sea lo que Jesus Christ quiera Tenemos el daño Entre estas dos Y si damos OVNI Empirismo Más daño A toda la mesa No es que el AP El AP es muy bueno El AP es muy bueno O sea El AP está potenciado Para mis predestinados Vamos gente Posiblemente última teamfight Vamos a ver que tal Tiene Verdul Gigante en su Aphelios Tiene doble garra dragón En ese Thresh Es que más un counter Que te cagas con los objetos Mamita querida Tiene también por ahí Un Udyral 2 Ya empezamos a pegar muy fuerte La definitiva Decir que no hace tanto daño Zed que se encarga De cargar justamente al Thresh No podemos todavía matarlo Uno ulti más de Syndra Cae finalmente Pero mi línea frontal También Syndra que empieza a ultiar Lina trasera One shotea Ulti de Ari No va a ser posible No podemos amigos Gente Lo siento mucho Pero ustedes vieron Como fue la partida Igualmente estuvo divertida Amigos ya saben Que si les gustó el video Me pueden regalar un like Y suscribirse al canal Para no perderse más contenido Relacionado al TFT La compo le compitió A esta mesa Así que nada Yo muy feliz Nada Se me cuidan Se holaban Y nos estamos viendo En las ranquets Hasta la próxima Chao